Grupo de Scout de Puerto Williams visitó la provincia de Última Esperanza como paseo de final de año, culminando sus actividades y de hacer reconocimiento al Grupo Scout de Cabo de Hornos. Esta actividad se llevó a cabo desde el día 25 del presente mes, llegando a hospedarse al Liceo Politécnico Lustros Martínez, donde le brindaron la opción de alojamiento facilitado por la Corporación Municipal de Natales. Una oportunidad única para este grupo de niños y jóvenes que, para algunos, era primera vez que pisaban estas tierras. Cabe destacar que si bien pertenecen a la región, pero también existe una lejanía, la cual no es fácil de transportarse. Una gira de estudios importante para ellos, donde visitaron el Parque Nacional Torres del Paine y Cueva del Milodón, seguido por un trekking por pingo salvaje, visualizando nidos de cóndores, un espectáculo para estos niños. Además, compartieron con el único Grupo Scout de Natales Cruz del Sur, intercambiando conocimiento y opiniones. Sí, la verdad es que es la primera vez que el grupo sale tan lejos. Habíamos salido en otras oportunidades, hacia Punta Arenas, dentro de la isla también, la isla Navarino, y ahora tuvimos la oportunidad de salir más lejos y la sensación que nos queda, las actividades que realizamos, nos vamos, la verdad, bien contentos. Fue bien variado el estar acá en Natales, y bien bonito, por supuesto, la plaza de armas que tienen, espectacular, las calles, las personas de acá. La verdad que fue bien enriquecedor el sacar el grupo y venir. Yo creo que lo más probable es que en una próxima oportunidad volvamos a venir a visitar Natales y a tener intercambio también con la gente de acá. Nosotros tuvimos la posibilidad de compartir con ellos, ¿no es cierto?, aquí, con sus actividades. Es bueno para nuestros jóvenes también que existan intercambios, y eso hace, ¿no es cierto?, que también nuestros alumnos de las especialidades pongan, ¿no es cierto?, en práctica todos igual sus conocimientos, ya, sobre todo la especialidad de turismo. Puerto Williams es considerada la ciudad más austral del mundo, aunque en Argentina duden respecto de su condición de ciudad, en favor de la ciudad argentina de Ushuaia, ubicada al norte del Canal Bicle. Sin embargo, independientemente de esta discusión, Puerto Williams es el asentamiento administrativo más austral de la Tierra, al ser sede de la gobernación y capital provincial, si se excluye en las bases militares de la Antártida, dado su carácter no permanente. La población permanente más austral es Puerto Toro, ubicada en la misma isla Navarino y bajo su jurisdicción. Bueno, ha sido muy agradable visitar esta ciudad, que bueno, yo nunca he estado acá, y es muy bonito, me ha gustado mucho estar acá. Nos comentó también que tú eras parte de los pioneros de Fíritas. Sí, de hecho yo, bueno, soy solo yo y la Vale, que está por allá, y bueno, yo llevo dos años en este grupo, desde que empecé. ¿Cuáles son las actividades que ustedes realizan? Normalmente asegurarles cuidado de la naturaleza, de la fauna y de las flores.